El paro del sector público generó nuevos episodios de rechazo entre la comunidad linarense. El conflicto esta vez se produjo en Fonasa, donde usuarios esperaban la apertura de puertas para adquirir un bono. Necesito comprar dos bonos, uno para mi hijo y para mi hija. Ya estamos acá de las siete y media, estoy acá yo, lo cual la fila llegaba a esta independencia a la vuelta, así que nosotros decidimos tomarlo en la calle, presionar, porque por la salud no se juega. Hay otras personas que están sacando, que necesitan su bono y no ha llegado ni una autoridad acá. El lunes la oficina atendió público, pero este martes la situación fue distinta. Sin previo aviso cerró sus puertas, lo que desencadenó críticas de las personas. ¿Para qué necesita bonos? Para traumatólogo. Si de ayer vine, ayer vine, no sabía... ¿No alcanzó número ayer? No, porque estaba aquí en la fila y no tenía el código del doctor, entonces le dije que iba y volvía. Ya, ya, cuando volví, la guardia no me dejó entrar porque me dijo que yo estaba adentro. Fui y le dije yo a preguntar por el código del doctor que me atendió, que no estoy hablando aquí, el número. Y volví, le dije yo, a ver si yo estaba aquí. Me dijo, no, me dijo mañana a las nueve y me dijo si abre. Los gremios, luego de conocer el ingreso del proyecto de reajuste, nuevamente con el 3,2%, rechazaron la propuesta. No se está dando respuesta a los requerimientos que está haciendo el sector público. No solamente desde el punto de vista de los reajustes, sino también de un conjunto de materias de carácter laboral. Por eso, hoy día estamos respaldando plenamente esta movilización de carácter nacional. Con usuarios complicados por acceder a prestaciones de salud por el cierre de consultorios y oficinas públicas, se esperaba noticias sobre el término del paro.